Música Desde la Municipalidad de Santa Fe convocan a participar de la Hora del Planeta aquí en la Ciudad de Santa Fe, en el marco del Día Mundial de la Energía que decíamos precisamente hoy en las efemérides, se invita a formar parte de la jornada a las empresas, a los emprendedores, establecimientos educativos y todas aquellas personas u organizaciones que trabajen por las energías alternativas con motivo del Día Mundial de la Energía se celebra desde hoy lunes y desde la Municipalidad se convoca a las empresas y a todos los emprendedores educativos la idea es coordinar acciones en conjunto para la jornada denominada la Hora del Planeta El Día Mundial de la Energía fue instituido por las Naciones Unidas con el objetivo de promover el uso de otras fuentes alternativas y disminuir la energía, las energías de las fuentes no renovables Estas fuentes de energía que abastecen a mayor parte del consumo mundial son las principales causantes de los cambios climáticos debido a la emisión de gases que profundizan el efecto invernadero Está hecha la convocatoria entonces para todo el que esté interesado participar en esta gran jornada de la Hora del Planeta Entonces el planeta nos está pidiendo ayuda y llegó la hora de prestarle atención La Municipalidad de Santa Fe está ofreciendo visitas guiadas a la tripulación del buque Escuela Manduví Aquí en la Ciudad de Santa Fe se concretaron dos recorridos guiados especiales para la tripulación de los cadetes del buque Escuela de la Prefectura Naval Argentina Los recorridos fueron por los circuitos Casco Histórico y Manzanas Jesuíticas La semana pasada arribó al puerto local el buque Manduví una embarcación escuela de la Prefectura Naval Argentina con cadetes que están cursando la etapa de práctica en sus entrenamientos a bordo de dicho navío Como parte de sus actividades en la ciudad se realizaron entonces estos recorridos guiados y programados por la Municipalidad de Santa Fe en el marco Mi Ciudad como Turista que lo venimos contando nosotros también aquí venimos haciendo el seguimiento El buque llegó a nuestro puerto en el marco del entrenamiento de los cadetes y como actividad extra entonces están organizando estos paseos emblemáticos en la capital provincial Vamos a otro tema De manera participativa y plural se reglamentó el Código de Habitabilidad aquí en nuestra ciudad de Santa Fe ¿Qué tiene que ver esto? Es un código que se estaba trabajando La ordenanza se aprobó en septiembre del 2021 luego de un proceso de construcción colectiva se logró reglamentar De esta manera se establecen nuevas condiciones para las edificaciones públicas y privadas de la capital provincial Se realizó la octava y última reunión de la Comisión de Habitabilidad que conformó luego de que el Consejo lo aprobara por unanimidad El nuevo código con el que cuenta la ciudad luego de 46 años durante el encuentro integrantes de la Secretaría de Desarrollo Social Urbano presentaron ante la Comisión del Decreto la reglamentación conforme a lo estipulado en la nueva norma entonces Vamos a otra información que tiene que ver también con la ciudad de Santa Fe Inician nuevos cursos de capacitación para el trabajo de la industria denominado TEX Son estos nuevos cursos Se trata de propuestas coordinadas entre la municipalidad junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación La intención es formar a trabajadores que busquen empleos vinculados a la tecnología de la información y la comunicación Vea usted qué interesante La municipalidad presentó los primeros cursos sectoriales de formación y capacitación para el trabajo Se trata de propuestas elaboradas en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación junto a otras entidades, sindicatos, empresas, organizaciones sociales que son coordinadas por la Dirección de Empleo y Trabajo decente Municipalidad de Santa Fe En esta oportunidad se trata de cursos de programación web programador de aplicaciones, Android con App Inventor y fundamentos de la programación dictado por la Universidad Tecnológica de Tucumán y el Instituto Tecnológico de Rafaela Los mismos se encuadran en la línea de formación en oficios de la economía del conocimiento Entonces, otra propuesta entonces que queda abierta aquí para los santafesinos y muy bienvenido a CEA Vamos a hablar ahora de las recomendaciones que nos brindan en el caso de los alquileres La municipalidad brinda recomendaciones a tener en cuenta al alquilar propiedades ante la vuelta a la presencialidad vuelven los adolescentes a las facultades vuelven a vivir aquí a la ciudad luego de dos años que se han tenido que ir frente al inicio del ciclo lectivo 2022 con la presencialidad plena la demanda de vivienda por parte de los estudiantes terciario y universitario se reactivó de modo increíble muchos alumnos que residían en otras localidades abandonaron la ciudad a raíz de la pandemia y ahora tienen que regresar retomar sus estudios ante esta situación es muy importante contar con la información clara y precisa al momento de efectuar la locación de un inmueble donde van a vivir nosotros tenemos una nota al respecto Las universidades e institutos están yendo a un proceso en el cual se vuelve a la presencialidad al 100% entonces hemos visto que la demanda de alquileres en la ciudad de muchos estudiantes que vuelven después del confinamiento también muchos estudiantes que empiezan por primera vez ha aumentado la demanda de alquileres y es por eso que desde la municipalidad hemos confeccionado una guía con recomendaciones básicas tener en cuenta que a la hora de firmar un contrato ese contrato tiene que ser por 3 años lo cual hace que el inquilino tenga una mayor previsibilidad a la hora de planificar donde va a vivir a partir del segundo año de ese contrato la fórmula con la cual se aumenta el monto al alquiler está establecido por un índice que establece el Banco Nación en esta guía que nosotros confeccionamos tiene la página donde pueden ir calculando ese índice al mismo tiempo también los inquilinos deben solicitar las expensas digamos cuál va a ser el monto que va a tener despensas según la locación que va a alquilar esas despensas deben ser claras y deben estar detalladas en relación a que hay expensas que debe pagar el inquilino y hay expensas que debe pagar el propietario y hay mucha confusión al mismo tiempo también tener en cuenta por ejemplo con el depósito el depósito que exigen las inmobiliarias tiene que ser del valor del primer mes de alquiler y a la hora de que le devuelvan ese depósito al finalizar el plazo de alquiler tiene que ser el monto del mes actualizado es decir, del último mes esta guía se puede solicitar vía WhatsApp del WhatsApp de la oficina del inquilino que es 155, 31, 50, 54 y recordamos que está vigente la ley la ley nacional de alquileres que está por sobre cualquier tipo de contrato y que establece derechos y obligaciones tanto para inquilinos como para propietarios también recordar que está la oficina del inquilino de la municipalidad de Santa Fe que funciona en las heras 2883 en el expredio ferial ¡Suscríbete al canal!